En este video artículo te voy a mostrar un gráfico donde hago una comparación o una analogía de la evolución humana y la evolución en internet de tu negocio. Como aclaración, eso no tiene nada que ver con hipótesis científicas ni creencias religiosas. El punto aquí es que entiendas cuáles son los pasos importantes que debes tomar con la presencia online de tu negocio para poder traer clientes y generar más ventas. Otra cosa que es importante que entiendas es que la mayoría de personas que tienen un computador y tienen conexión a internet, más del 90% de estas personas basan sus decisiones de compra gracias a las búsquedas que hacen en internet. De hecho se pronostica que los negocios que no tengan presencia en internet corren el riesgo de quedarse afuera de la competencia. Soy Luis Silva, editor de blog luisrsilva.com. Te invito a que visites mi blog y si ya estás en él, te sugiero a que te unas a mi lista de contactos para que no te pierdas toda la información que voy a estar enviando sobre estrategias de marketing online inteligentes, de acción y con resultados. El primer paso en esta etapa evolutiva es tener presencia online. Sabes que tienes presencia online o estás en esta primera etapa porque ya tienes una página o un sitio web de tu negocio. El sitio web es el conjunto de páginas y en estas páginas tienes información acerca de tu negocio, los servicios, los productos, cómo contactarte. Hasta puedes tener botones activos donde la gente ya puede hacer el pago de tu producto o de tu servicio. Si estás en esta etapa, te felicito. Qué bien porque ya empezaste con algo. Ahora la pregunta es, ¿te está funcionando? ¿Te está funcionando el sitio web? ¿Te está trayendo clientes hacia tu negocio? ¿Cuántas entradas de dinero o cuánto dinero generó en el último mes este sitio web? Ahora, si los números son bajos a estas preguntas, entonces es necesario que sigas con el segundo paso. El segundo paso en esta etapa evolutiva es generar contenido. Sabes que estás ya en este paso porque cuentas con una plataforma online llamada blog. El blog te permite de una manera muy fácil publicar este contenido y publicarlo periódicamente. El contenido que vas a estar publicando es enfocado hacia tu prospecto, hacia tu cliente ideal, hacia tu audiencia. Y este contenido que estás compartiéndole a ellos es contenido valioso porque les está ayudando a resolver algún problema o está llenando alguna necesidad. De esta manera, te estás posicionando y estás posicionando a tu negocio como una autoridad, como una fuente confiable de información. Y esto va a hacer que este prospecto, al momento de decidir si compra o no tu servicio, le sea más fácil de tomar esa decisión y pueda comprar lo que le estás ofreciendo. Si ya tienes un blog, te felicito, que bien, porque es un paso bien importante. Pero ahora, ¿sabes cuántas visitantes tiene tu blog? ¿Sabes cuántos lectores? ¿Sabes cuántas personas se están beneficiando de esta información tan valiosa y tan interesante? ¿Cuántos de estos lectores se están convirtiendo en clientes? Si no sabes todavía estos números tan importantes, te recomiendo el siguiente paso de la etapa evolutiva. El tercer paso es atraer. Atraer visitantes a tu sitio web, a tu blog. ¿Sabes que ya estás en esta etapa? Porque ya estás usando las redes sociales y los motores de búsqueda para generar tráfico hacia tu sitio web. Ya conoce las estrategias adecuadas para que tus seguidores o tus amigos en las redes sociales estén visitando tu sitio web, tu blog. Y también conoce las técnicas usadas en optimización para motores de búsqueda o SEO o SEO para atraer visitas desde Google, desde los motores de búsqueda principales. Cuando la gente hace una búsqueda en Google, va a llegar a tu negocio gracias a estas técnicas. También tienes un sistema de análisis y rastreo de tráfico. Es muy importante que sepas cuántas personas te están visitando y de dónde te están visitando. Si ya tienes todo esto, te felicito porque este es un paso bien importante. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas de esos visitantes son seguidores reales? ¿Cuántos de esos visitantes son lectores fieles? ¿Cuántos de esos visitantes son tus prospectos y cuántos de ellos se han convertido en clientes? Si todavía no sabes estas respuestas, entonces te recomiendo el siguiente paso. El cuarto paso en esta etapa evolutiva es convertir. Convertir el tráfico web, todo el tráfico online que esté llegando a tu blog o a tu sitio web, convertirlo en prospectos. De estos prospectos, eventualmente convertirlos en clientes. ¿Cómo haces esto? ¿O cómo sabes que ya estás en esta etapa? Porque ya estás usando un software o un programa de computador serio y profesional de email marketing o mercadeo por correo electrónico. Cuando usas estos softwares profesionales, ellos te dan las herramientas necesarias para que instales en tu sitio web o en tu blog una manera de capturar la información, una manera de retener la información de los visitantes con ciertas estrategias y así vas creando una lista de prospectos. Es muy importante que esta lista la puedas hacer crecer. Porque cuando tienes una lista grande, vas a estar enviando información, vas a estar dando y vas a estar promoviendo la información y las publicaciones que tengas en tu blog, también vas a poder hacer una venta más directa y vas a poder fidelizar tu marca, tu producto, tu servicio o a ti mismo. Si ya estás en esta etapa, te felicito porque ya estás generando dinero online. Pero ahora necesitas tomar el siguiente paso, que es simplificar todos estos procesos para que tengas más tiempo para crear otros servicios, otros productos para atender tu negocio, para atender a tus clientes, para estar con tu familia. Y para eso es necesario que tomes el siguiente paso. El quinto paso en esta etapa evolutiva es integrar un sistema automatizado a todo este proceso de tu marketing online. Cuando estás integrando un sistema automatizado es porque estás usando un software, un programa que te permite llevar de una manera automática todos estos procesos, te está ayudando a generar prospectos y te está ayudando a llevar bien, correctamente, la información bien segmentada de cuántos de estos prospectos visitan tu sitio web, cuántos están comprando tus servicios, cuántos están comprando tus productos, cuántas personas se están yendo de tu blog. Entonces te permite mejorar todo, toda tu campaña. También al tener un proceso automático, estás generando de alguna manera ingresos pasivos o por lo menos sin gastar mucho tiempo. Si ya estás en este paso, ya sabes que el internet con tu blog y con todos tus procesos y todas tus herramientas se convirtieron en la principal fuente de ingresos para ti, para tu familia, para tu negocio. Y estás consiguiendo más clientes y más ventas gracias a un marketing online inteligente. Ya alcanzado este paso, puedes desarrollar nuevos productos, nuevos servicios que traigan más ventas a tu negocio y lo haga crecer. Ahora, la pregunta del millón. ¿En qué etapa de esta evolución se encuentra tu negocio? ¿Qué le falta para continuar al siguiente paso? ¿No estás ni siquiera en la primera etapa? ¿Qué estás esperando para dar ese primer paso? No te preocupes, precisamente esa es mi misión, el ayudarte, el guiarte en este proceso para que tu negocio y tú le puedas sacar el mayor provecho al internet. También, o por eso, es importante que te unas a mi lista de contactos para que no te pierdas la información que voy a estar enviando. Y también voy a estar enviando información exclusiva solamente para mis contactos. Si estás viendo este video en la página de mi blog, te vas a dar cuenta que en la parte de abajo vas a encontrar una lista de enlaces hacia recursos, hacia información que te van a ayudar a empezar a tomar el primer paso o te van a ayudar a dar el siguiente paso. No olvides enviarme cualquier pregunta con toda confianza, cualquier pregunta que tengas a mi correo electrónico. Mi correo electrónico lo vas a obtener una vez que te unas a mi lista de contactos. Tampoco olvides compartir esta información con alguien que conozcas, puede ser un familiar, un amigo, un conocido, que lo veas que está desubicado o desubicada con su negocio, que no sabe qué hacer, no vienen clientes, no hay ventas, y seguramente no está usando o está usando incorrectamente el internet. Envíale esta información, envíale el video, envíale el artículo, porque seguramente le va a ayudar a guiarse y le va a ayudar a tener mayor posibilidad de éxitos con su negocio. Tampoco te olvides compartir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Google+, donde lo quieras compartir. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.